¡Vamos a ver amigos clientes! Me llamo a prender ese caro llamado Playboy y lo presenta la Santa Marte de la Chivica ¡Modulisto! ¡No le pierdo el detalle! ¡No le pierdo la vista ese cabrón de Náinco! ¡Nosotros hemos encontrado una luminosa bien entendiente! ¡Y grabando las muestras especiales! ¡Modulisto! ¡Viene todo el desastre! ¡Ahí está la salida del 7 de la noche! ¡No me llamo el Trabajo! ¡No me llamo! ¡Ven a ser tu propio físico y una gran final! ¡No es increíble que esta su parada te lo tienen! ¡Tienes la здоровada de su peor bastos! ¡Ese chulo creí! ¡Anda super tal barra de la chivita! ¡Vamos a ver aquí un pie que se le ocurrió en la boca! ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a ver la locura del control! ¡Vamos a ver el tiempo donde se está listo! ¡Vamos a ver la cultura de la Guardia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!